Seguimos conociendo a los flamantes egresados de la Universidad Siglo XXI e imágenes del acto que se llevó a cabo en el Museo Amado Bonplam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Laura Fuss, soy egresada de la carrera de Abogacía. Bueno, contenta de estar esta noche recibiendo este reconocimiento después de cinco años de una larga lucha. ¿Qué te ha permitido este sistema de estudio de la Universidad Siglo XXI? La verdad que como la Universidad me ofrece mucha facilidad de acceso, de disponibilidad de horario. Si bien nosotros hacemos, en mi caso particular, un sistema semi-presencial donde con la carga de familia que tenemos muchos de nosotros nos permite concurrir solamente determinados días a la casa de estudio. Más allá de eso, tenemos también la misma carga de estudio que una universidad como por ejemplo la Universidad Pública. De aquí en más, con este título en mano, ¿qué vas a hacer? Bueno, seguir creciendo, como decía hoy uno de los representantes, este es el man de la casa de estudio, poder seguir creciendo y estudiando día a día para ir avanzando en la misma carrera y bueno, poder crecer en la profesión. Me gustaría que te presentes y egresado de qué carrera. Hola, mi nombre es Robert Harvey, yo soy egresada de la Tecnicatura, Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Públicas de la Universidad Siglo XXI. ¿Este título te va a permitir hacer qué? Este título me va a permitir cumplir muchos sueños y llegar a lugares donde siempre quise llegar porque no es una carrera que se estudie en cualquier institución, sea pública o privada. No tenemos competencia, por así decirlo, porque es muy limitado el contenido de la carrera en otras universidades, así que la verdad que voy a llegar a lugares donde siempre quise estar. ¿La modalidad de estudio qué te ha permitido? Es perfecta porque te permite trabajar, creo que la mayoría o son padres o tienen otros trabajos, se mantienen por su cuenta y la verdad que es ideal y es bárbaro porque es increíble que tengamos la posibilidad, gente como nosotros, de hacerlo. ¿Vas a quedarte en corriente o vas a desplegar alas hacia otros rumbos? Bueno, ahora sigo estudiando dos carreras más en la Universidad Siglo XXI, cuando me reciba pienso, al soltarme e irme para otros lados. Éxitos. Muchas gracias. Gracias.